El Hijo de la Vida El Hijo de la Vida De la historia traicionera Que tantos han inventado Tierra, tierrita que no Que no haya vida mordida Por los ojos del hambriento Sino luna repartida Cielo, cielito que sí Cielo queriendo celeste Queriendo vuelo y más vuelo Le cueste lo que le cueste Tierra, tierrita que sí Tierrita y tengan memoria Quisimos la patria grande No quisimos otra historia Cielo, cielito que sí Sin sueños entre los muros Que se repartan la sombra Los corazones oscuros Tierra, tierrita que sí Tierra brillando de vuelo Porque como dijo alguno El cielo empieza en el suelo Cielo, cielito que sí Cielo queriendo celeste Queriendo vuelo y más vuelo Le cueste lo que le cueste Tierra, tierrita que sí Tierra y tengan memoria Quisimos la patria grande No quisimos otra historia Tierra, tierrita que sí Tierra y tengan memoria Quisimos la patria grande No quisimos otra historia ¡Artrigales o pierdas!